Capítulo 8 Un mar de promesas Aquí vienen las traiciones, ya verás La mar está tranquila Solo se ve el horizonte Disfruta Entonces, sobrevivió al fuego Sí, hace falta más que eso Sobrevivió a España A la Borgoña Guyena Bueno, a eso por poco Ahí se rompió Sí La única vez que No pudo proteger ¿A ti? No A alguien con mi mismo escudo de armas Vale Entonces será un recuerdo amargo Algunos recuerdos se guardan para siempre, chica Lo comprendo a la perfección ¡Eh, pareja! La vela está tirando a babor Echadme una mano Tira de la cuerda al otro lado Yo te voy dando cuerda del mío Entendido Vale Esto es genial Mi lado ya está ¿Arnaud? También Bien hecho Puedo bajar Antes de hablar con todo Voy a ver si Hay algo aquí Que me pueda llevar Libros Muy selectos Ah, sí Es de Arnaud Y ha dormido a pierna suelta con la tormenta Debe de haber viajado mucho para conseguir todo eso Y ahora lo venderá en el mercado negro Hola, marinero ¿Sigues aquí? ¿Ves algo interesante? ¿Una isla, quizás? Aún no Pero es precioso Los colores cambian todo el rato Y hay peces enormes Creo que vi un delfín ¡Qué bien! ¿Quieres pasar un rato con tu hermana mayor? No eres tan mayor Oye ¿Cómo sabe Sofía llegar a la cuna? Diría que con herramientas Algo tendrá Pero podemos preguntarle Sí Huele raro Sí Esa ballesta nos ha salvado la vida Sin Joseph no lo habríamos conseguido Se alegraría de que la tengas Sí Intentaré ser digna de ella Es el mar Mediterráneo Es bonito Y muy útil Sofía lo usa para saber a qué isla hay que ir Anda, mira ¡Hola! ¿Es un diamante? No creo Pero aún así parece muy valioso Mejor no tocarlo ¿Tendré que volver a bajar? A la bodega ¡Hola! ¿Todo esto es de ella? Supongo O se lo ha robado a su tripulación ¡Mira! ¡Una brújula! ¿Me la dejas? Sí Pero ten cuidado ¿Cómo pesa? La aguja apunta siempre al norte Se mueve si me muevo Pues no te muevas tanto Aquí La isla está al sur ¿Verdad? Justo en nuestra dirección ¿Puedo jugar con ella? Sí Pero no la rompas O te las verás con Sofía Nadie tiene que entrar en la brújula Arriba Arriba Sí Hugo y Amicia en cubierta Sí ¡Presentes! Ya lo sabemos Tiene que ser genial manejar el barco Compensa todo lo demás Toma Ponte Venga No chocarás contra nada ¿Y? Es genial Sientes el mar La libertad Maravilloso Gracias por todo Gracias Arno No suelo ser así No Es un cabrón Lo sé Y tiene muchos motivos para serlo Pero no lo excuso ¡Amicia! ¡Amicia! El deber llama Lo siento Corre Ve Gracias ¡Amicia! Ven ¿Qué es esto? Mira Se ve algo Ahí está La cuna Es justo igual que en mis sueños Gracias Descubriremos Juntos lo que haya A explorar la isla Sí Oye No te preocupes Si me muero ¿Cómo? ¿A qué viene eso? El Magíster Bodén me dijo Que me iba a morir No, por favor Hugo Lo siento No va a pasar Alégrate Aquí soy muy feliz Este barco es genial Y... Me gusta Sofía Y Arno Aunque no te caiga bien Perdón Solo quería decir Que muy pronto Vamos a atracar Ven a ayudarme Bueno Ven cuando estés lista Sí Claro Me alegro Me alegro de estar aquí contigo Me alegro de estar aquí contigo Me alegro de estar aquí contigo Vamos a ir con Vaya, está habitada. Yo pensaba que estaría deshabitada. ¡Yujú! ¡Al abordaje! Hola. Bueno, vale. Vamos. ¡Me toca! Me quedo. Arreglaré unas cosas y os veré más tarde. Claro. Iremos a buscar dónde dormir. Todavía que hay luz. Muy bien. Por cierto, en esta isla rige la ley del conde. Comportaos. ¿Vale? Vale. Bienvenidos a la cuna. Esto es para ti, pequeño. Tu presencia nos honra tanto. Gracias. Ya tenemos nuevo rey. Soy el rey Hugo. Así es. Durante los días de luz, todos los niños son reyes. Al igual que el hijo de las Ascuas, que protege nuestra isla. Tu presencia es una bendición, porque eres el futuro, igual que él, que nos librará a todos nosotros de la oscuridad. Venga, gozad las fiestas. Gracias. Adiós. Bueno, esto empieza bien, ¿no? Me pregunto qué pensaría la iglesia. Pero parece que les va bien. Ojalá nos vaya bien. Bueno, vamos. Majestad. Estamos en mi sueño, Amicia. Nunca había visto un sitio tan bonito. Es precioso, sí. Pero debemos encontrar aquello que te atrajo hasta aquí. Bienvenidos. El mercado está calle arriba. Hay mucho que ver. Oh, vamos. Rápido. Sí. Espera, espera. He oído lo del sueño y, bueno, me gustaría ayudar, pero antes necesito saber qué estáis buscando. Vale. Esto es un poco raro, pero cuéntaselo, Hugo. Sí. En mi sueño me despertaba en una playa, malito y asustado. Pero venía un pájaro enorme y le seguía. Creí que me iba a morir, pero el pájaro me enseñó un agua que me curó. Y había un árbol enorme. Pero siempre me despierto ahí. Bien. Pájaro, árbol y agua. Podría ser cualquier sitio, pero es un comienzo. Preguntaremos en el mercado. Vamos. Hola, es increíble. Cuántos colores y perfumes. Amicia, ¿podemos preguntar por mi sueño? No les digas que era un sueño. Y tampoco preguntes a muchos. Nunca se sabe. Vale. Hola, señor. ¿Sabría hay un estanque mágico aquí con pájaros y árboles? Pues no soy de aquí. He venido al mercado. Y no tendrá un pájaro. Bueno, gracias, señor. No es nada. Eres casi tan sutil como alto. ¿Qué? Exacto. Muy sutil del niño. ¡Vean mis flores! ¡Ideales para las fiestas! Ah, no me digas que hay también... También hay soldados aquí. ¡Cierdo asado listo! ¿Quién quiere? ¡Telas brillantes! ¡Ideales para los días! ¡Ideales para los días de luz! Hola. ¡Saludos! ¿Sabría decirnos dónde hay una playa con pájaros especiales? Estamos en una isla. Aquí hay gaviotas, sobre todo. No creo que mucha gente sueñe con ellas. Son unas ladronzuelas, desde luego. No es una gaviota. Vamos. Oye, gracias, caballero. Que tengas un día radiante. Igualmente. No sabe nada. Bueno, de gaviotas, sí sabe. Paciencia, Hugo. Hola, señor. Hola. ¿Os puedo ayudar? ¿Necesitáis especias? Quizás luego. Nos... Nos han hablado de un estanque con aguas curativas. ¿Sabría dónde está? Ni idea. Pero hay muchas formas de ser bendecido durante los días de luz. Ah, bueno es saberlo. ¿Hay un pájaro grande en esta isla? Hay unos cuantos. Con suerte quizás los verás. Bueno, gracias por su tiempo. De nada. Están que es no. ¿Pájaros quizás? Sí. Este año el festival es más grande que otros. ¡Hala! Creo que hay el doble de puestos que el año pasado. ¿Qué hay por ahí? ¡Cabras! No, a esto tampoco le puedo preguntar. Y al menos pudiera ir corriendo, pero no. Hasta aquí. Este es el tope. Ven, Hugo. ¡Sí! Aún tenemos mucho por descubrir. Y no sé. a quién más preguntas tampoco sé si todos los que tengo que preguntar están aquí en la plaza o hay que salir por aquí aceite de oliva hierbas de todo para tu cocina a ver este no vamos a preguntar por aquí vale pues mira va a ser por aquí si todavía quieren ayudar necesitamos una mano con el banquete buenas tardes hola acabamos de llegar y hemos oído hablar de una playa con un qué específico a alguien le suena lo siento no lo sé yo tampoco y tiene un árbol grande tenemos muchos árboles grandes en la meseta hay algunos bueno gracias de nada pues tampoco porque no lo saben los sueños son cuentos del alma pequeñajo no de este mundo seguiremos preguntando y esto mira plumas otra pluma esta es muy oscura de un ave rapaz diría yo depredadores pequeños pero matones te va a quedar muy bien mira menudo estilo enano pequeño pero matón menudo depredador lo que han hecho con este sitio es maravilloso recuerdas cuando la gente se marchaba al continente si hasta llegué a pensar que éramos las únicas que quedábamos en el pueblo dale tiempo querida dale tiempo tengo que dar toda la vuelta para que no, no, no podemos ir a la vuelta ya no sabeyy de mi ellos aquí estáb Pretera les estétados qué es debajo la historia la historia Los bailarines y los músicos Ya están en escena Los festejos van a comenzar Acérquense Vale, esta entrada estaba bloqueada antes Y ahora no Así que es por aquí Ya no tengo a quien preguntar por esta zona Todo parece tranquilo Otro capitán, otros hombres, otra tierra Yo creo que no Bien Espero que haya un hombre dragón Estaría bien ver a un hombre dragón, sí ¡El juego de la destreza! ¡Prueben! ¡Oh, un juego! Vamos a ver ¡Prueben gratis! ¡Canten la atención del hijo de las ascuas! Pues no, no me deja ahora Vale, veamos qué tal Vas a ganar Te juzgaré con dureza si no lo haces Por favor, intento concentrarme Se supone que tengo que pasarlo a través del aro, supongo Sí Sí Estoy orgulloso de ti Arnaud ¡Buen comienzo! Sí, sigue así Abajo esas coronas ¡Buen tiro! Sí, increíble ¡Asombroso! Puede ser señal de una bendición Gracias ¡Se te da genial! Esas coronas no tenían nada que hacer Anda, sigamos mirando Nada, aquí no hay a quien preguntar Así que sigo para adelante Es distinto a mi sueño Pero me encanta este lugar Es todo tan de ensueño Sí Las islas pueden ser muy buenos refugios Pero también frágiles No te pongas negativo ¡Cánticos! ¿Están aquí? Están a punto de empezar Por favor, ceñíos al ritmo, ¿vale, Lucy? Nada de improvisar Canto por el hijo de las ascuas Pues necesita energía Sin exagerar Centraos, por favor Queda poco ¡Rápido! El año pasado fue espectacular ¿Crees que se superarán? Por lo que sé Llevan meses ensayando sin parar Ojalá vuelvan a pasar Por la plaza principal Es el mejor momento ¿Y quién es el hijo de las ascuas? Una deidad local, obviamente Es la semana de San Juan En el continente El solsticio de verano Todo se centra en la fertilidad Y la prosperidad ¿Es mágico? Un dios Uno pagano Y pacífico Sí Oh, bailarines Amicia, bailarines Ya lo veo ¿Te sabes este baile, Arno? ¿A ti te lo parece? Eh, nunca se sabe A mí me gustaría verte bailar Llegas 30 años tarde, chaval Pues me lo imaginaré El paso de la devoción ha comenzado La procesión se acerca Vale, se supone que tengo que seguir la procesión Pero Ah, me están dejando ahora el sitio libre Ya decía yo Bendito sea el hijo de las ascuas Bendita sea la madre Están aquí Hola Hola Justo a tiempo Hola Oye ¿Quieres bendecirlos con flores? ¿Se las tiro sin más? Eso es ¿Ah, sí? Bendito sea el hijo Espera A los bailarines también Hugo Bendito sean todos Ay, Dios Ya está Gracias Discúlpenos No pasa nada Ha seguido su corazón La bendición durará años Qué salvaje eres, enano Sigamos el desfile Claro Vamos a liarla a otro sitio Me gusta bendecir ¿Y por qué será? Bendita sea la madre Bendita sea la madre La madre va Bendita sea la madre Ah, gente ¿Qué está pasando? ¿Dónde se ha metido? Ya debería estar aquí Lo siento, señor Muy bien Sí Todos me conocéis Soy de pocas palabras Emily, la sacerdotisa Llegará pronto Ella inaugurará estos días de luz Con sus bellas palabras Las palabras de una madre La madre del hijo de las ascuas El hijo que protege estas sagradas tierras ¿Qué? Es él Ven De las ratas de la plaga y la guerra Las ratas No, para ¿Qué estás haciendo? Es porque es el conde Amicia Hicimos un trato Llama a las ratas Espera, ¿qué? ¿Ese era el trato? ¿Me salvaste para que él matase al conde por ti? Estás viva Eso tiene un precio No No puedes engañar a un niño Y decir que es un trato Arno Hemos venido hasta aquí por él No vas a arruinarlo Mierda Nos necesito ¡No! ¡Arno! Lo sabía Esta vez no fallaré ¡Yo me encargo de él! ¡Coged a la chica! ¡No! ¡No! Esta no es nuestra lucha ¡Corre! ¡Atrásadnos! ¡A la chica! ¡Corre, Hugo! ¡Pero Arno! ¡A la porra, Arno! ¡Maldita sea! ¡Qué pasa! ¡Deteneos! ¡Rápido! ¡No, no! ¡Vosotros! ¡Por aquí! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¿Cómo lo sabía? No puedes fiarte de la gente, Hugo Lo bueno nunca dura Todo nos sale mal Todo ¿Por qué? Nos volvemos Ya es tarde No Las cosas que salen mal puedes cambiarlas ¿Cómo? Como hacemos siempre Luchando Parando Arno antes de que haga más daño Como en tu sueño Debemos volver Y sin llamar la atención ¿Y si Arnaud ha muerto? ¿O ha matado al conde? Improvisaremos ¿Recuerda que somos expertos? Por supuesto Arriba Estamos en un establo Tiene que haber algo Ocúpate de eso, Hugo De acuerdo Hugo Voy a abrir la puerta No te quedes detrás Aquí Vamos a colocar el carro Vamos Vamos allá Vale, hay que empujar el carro ¿Hasta dónde? ¿Qué atacó Arnaud al conde? Dijo Que su escudo Está roto Por culpa del conde Aquí hay que atravesar No, no creo Esto es para llegar a un sitio alto A ver No tiene sentido Seguir empujando Si no sé a dónde quiero ir Ahí arriba A ver qué se puede hacer Pues nada Porque no tengo No tengo suficiente Restos 55 es lo mínimo Arriba Arriba Venga Sube Muy bien Bien Mucho cuidado A ver qué hay dentro Rápido Están atacando al conde Seguid Yo vigilaré a los demás Intentemos seguirles Un halcón Un halcón ¿Puedes detenerlo? Es muy rápido Me atacaré antes de apuntarle Debemos mantener al halcón ocupado E intentaré distraerlo Cuando ataque iremos de una cobertura a otra Prepárate Sé dónde estáis No tenéis escapatoria ¡Vaí! ¡Vuela! No, no voy a poder Pero... Vale, se supone que tengo que distraerlo con algo Y ahora salir corriendo Vale, y ahora Podré llegar Ahí detrás Yo creo que sí Es muy veloz Si vayamos Se acabó Ahí Juntos Venga Por ellos Pajarraco y Nup ¡Mata! ¡Aquí, ataca! ¡Mátalos! ¡Sé que estáis ahí! ¡Rápido! No puede ser el pájaro No lo es Ya encontraremos al tuyo Vale, y ahora No sé si voy a llegar ¡Mátalos! 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 Eso solo sirve una vez ¡Táeme ¡Largo! ¡Largo, largo, largo! ¡Buenos! ¡Ya estamos! ¡Large manos! ¡Deprisa! Por poco, pero lo hemos conseguido Ese pájaro, era horrible ¿Dónde está el maldito, Hernán? Allá atrás hay algo Escucha No, pero no puedo entrar Son espadas Sí, sí, rápido Están aquí, el conde está vivo ¿Puedes detenerlo? ¡Calla! Te mataré igual que maté a tus hombres Morirás igualmente ¿Y para qué? ¡Quedó en el pasado! ¿Qué hacemos? ¡No! ¡Maldito traidor! ¡Tú te lo has buscado! ¿Este es su ejército? ¿Un par de críos? ¡No! ¡Espera, Héctor! ¡Para! Emily No te dejes llevar Ella ayudó No son peligrosos Claro, amor mío Mataré a tu perra Yo te enseñaré Lo que es perder Lo que más quieres Eres una vergüenza Para la caballería, Arno Y un incordio Desde hace demasiado ¿Estáis bien? Encerradlo Luego me ocuparé de él ¿De qué conocéis a este? Compartimos barco Y hablamos con él Por el camino Pero no sabía Que iba atrás de vos Bien, si no sois bandidos ¿Qué sois? Amicia Y este es Hugo, mi hermano Está asustado Bien, no lo estés No ha sido más que un susto Estos días se dedican A la vida Y a la paz ¿Aceptaríais cenar con nosotros? ¿Estáis segura? Claro, tiene razón Lo merecéis por ayudar Venid por aquí Hugo, ven ¿Qué os parece nuestra terraza? ¿De verdad vivís aquí? Es nuestro hogar Es increíble Pasad Pasad adentro ¡Hola! Es enorme Lo es Y es solo una pequeña parte del palacio Oh, ¿queréis dátiles antes de que os muestre vuestros aposentos? ¿Dátiles? ¿Qué es eso? Una fruta, Hugo ¿Puedo? Adelante Claro, pero con calma, por favor Sí Sé que todo es muy formal Pero aquí no soy su excelencia Soy la madre Soy yo misma Como debéis serlo vosotros Sí Durante los días de luz La gente de la cuna se vuelve una ¿Y bien? ¡Me encanta! ¡Un bombiván! Ten cuidado Tiene mucho sabor Contadme, ¿de dónde sois? De Guyana Huimos de la guerra y la peste Vinimos aquí en busca de una vida mejor Y nos hablaron de esta isla Hicisteis bien en venir Sigamos Estaréis destrozados después de toda esta aventura Es maravilloso Sí Qué ganas de ver nuestro cuarto Agnes Prepare una habitación para dos ¿Quiere? Desde luego, madre ¿Es un mamá? No Es simbólico Y estos son nuestros jardines Mi parte favorita Impresionante Al fin han limpiado las cubas Sí ¿A que son bonitas? Sois muy jóvenes para un viaje tan largo ¿Dónde están vuestros padres? Mamá no sé dónde está Pero a papá lo mataron ¿Quién es? ¿Cómo? Ah, Hugo Víctor, no seas tan militar Ya sabes cómo soy Vente conmigo, Hugo Sí ¿Ves esas plantas? La mayoría ni son de por aquí Aún así nos las arreglamos para cultivarlas Y están muy bonitas Porque ponemos mucho amor y cuidado Somos como ellas, ¿sabes? Nos gusta el agua Y necesitamos una buena tierra Amor y cuidados Esta será vuestra tierra Si deseáis Echar raíces aquí Pero claro, será la hermana mayor Quien decida, ¿no, Amicia? Muchas gracias Son palabras bonitas y sinceras Permitidme que os enseñe algo ¿Víctor? Claro, amor mío Ven, Hugo Aquí la tierra es fuerte El hijo de las ascuas le insufla vida Creamos los días de luz en su honor Para que vuelva a nosotros Como se vaticinó Con su madre y su padre Y junto a la gente Le rezamos, no cual Dios Sino como a un hijo sumido en el letargo Lo amamos y lo veneramos Para reavivar su llama Amicia Mira en la piedra Es el pájaro Espera ¿Queréis rezar conmigo? Podéis hacerlo como prefiráis Claro ¿Hugo? Le rezaré al pájaro Una humilde llama Como guía de noche Se alzará Un sol Un hijo Repleto de luz ¿Repleto de luz? Repleto de luz Gracias De corazón ¿Nos vamos ya? Esto lo siento Madre ¿Podemos dedicar un momento a rezar por padre? ¿Hugo? Sí Claro Lo entiendo Os espero Venid cuando terminéis Querido padre Hugo Es tu pájaro de verdad Fíjate bien Oh Sí Lo noto Tiene el mismo pico Y sé que lo es Vale Muy bien Volvamos en ese caso Y no se lo cuentes a nadie ¿Vale? Es nuestro secreto Ya lo sé ¿Todo listo para mañana? Sí Las túnicas nuevas son preciosas Será perfecto Con permiso ¿Nos vamos? Sí, claro Quería decir que Agradecemos que rindáis homenaje al hijo De tan buena gana Cada niño alberga el porvenir del mundo Basta un niño para cambiarlo todo Una gran verdad Aquí está ¿Vamos? Esto es demasiado Tonterías Sois invitados Ya están preparando una buena cena ¿Una cena de verdad? Shh Oh, os buscaremos ropa nueva Habréis tenido un largo viaje ¿Van a matar a Arnaud? Hugo Será juzgado Como todos los que hacen el mal Y él lo ha hecho Pero Tendréis ocasión de testificar en el juicio si queréis Pero basta de eso Debéis descansar Mañana podréis disfrutar de la cuna Los días de luz son los mejores para ello Gracias Gracias Milady ¿Ves las camas? Voy a saltar en ellas ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!